Y sucedió que estando en una de las ciudades apareció un hombre cubierto de lepra, el cual al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó diciendo, Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo, le dijo. Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Queda limpio de su lepra. Y Jesús le dice, no se lo digas a nadie, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés prescribió para que le sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y se congregaban numerosas multitudes para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba.